He aceptado la propuesta que me ha hecho el Presidente de la Nación. El Presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como Vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí. Diría que no ha habido ningún tipo de duda. Y si había alguna, ante todo, creo que vale primero el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina de salir entre todos, unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, de esperanza, de expectativa, de reconstrucción humana, de unidad nacional, que es lo que se viene planteando. Y además compartiendo con el gobierno una visión capitalista, un tema que no se discute más en el mundo, un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional, pero que esporte, que abra mercados. Creo que hay un horizonte y un escenario optimista respecto al futuro argentino y hay que mantener este rumbo porque en el mundo nadie discute el capitalismo, nadie discute el orden fiscal, nadie discute que no se puede gobernar gastando más de lo que se recauda. Y Argentina tiene potencialidades, tiene salida, tiene regiones importantes, productivas, Santa misma ha extendido la barrera sojera, hay componentes realmente muy interesantes, un turismo internacional. Yo tengo una visión esperanzada, no tengo la mirada negativa del conurbano y de las zonas pobres del conurbano banalense. En Argentina es otra cosa. Yo siempre tuve una visión internacional que me acerca más a los lineamientos de este gobierno, vinculaciones con Estados Unidos, con Europa, con los países más importantes de la tierra y no con los países periféricos marginales, no con Venezuela. He tenido una postura en el conflicto venezolano muy clara, también con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, hemos tenido un rechazo muy fuerte a la dictadura de Maduro, es una dictadura sangrienta. Comparto la diplomacia presidencial que hace el presidente, una mirada capitalista, una política de lucha contra el delito y contra el narcotráfico. Me parece que esto es fundamental y que tiene que ser sin cuartel. Y creo que más allá de las cuestiones hoy complejas en el escenario económico, el gobierno ha alcanzado hoy niveles de estabilidad con el tipo de cambio, o sea, el dólar. Hay una mejora también tratando de incentivar niveles de consumo. Creo que las paritarias van a permitir mejorar también el poder adquisitivo, o sea, se están desarrollando las paritarias en el sector privado. Y el rumbo económico es este. Volver atrás, volver a las opciones del default, volver a una economía cerrada como la que tuvimos en los últimos cuatro años del kirchnerismo, con Kicilló y con la expresidenta. Plantear ideas locas que implican reformas de la constitución, quiebre del sistema de poderes, lesionar la credibilidad del poder judicial, es muy peligroso. La Argentina necesita volver a la cultura del trabajo. Esa cultura del trabajo que nuestros padres y abuelos construyeron en esta región. Esa cultura del trabajo que es castigada por la lógica de la especulación de este gobierno y por la enorme irresponsabilidad y la corrupción del gobierno anterior. Amigas y amigos de Chaco, Los argentinos, estamos en condiciones de elegir. No nos dejemos meter miedo. No puede ser que este país riquísimo en recursos naturales, en la riqueza espiritual de nuestra gente, tenga que elegir entre el dolor y el miedo. El dolor de ver como cada familia argentina se queda sin laburo o aún laburando, no puede lograr alcanzar una vida digna. Ese dolor de aquellos que tienen que elegir entre pagar una factura de servicios públicos o probablemente comer en esa semana. Amigas y amigos, no nos merecemos esto como tampoco nos merecemos esa cultura mediocre de roba pero hace. Nuestro desafío es encontrar ese canal de expresión para un enorme porcentaje de argentinos que quiere cambiar de gobierno sin volver al gobierno anterior. Con la lógica que venimos planteando cada uno de nosotros en términos de apostar a una Argentina del desarrollo, del trabajo, de la producción, fundamentalmente recuperando la actividad en cada uno de los rincones de la Argentina. Hemos conformado consenso federal con esa lógica. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es integrar a la Argentina toda, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego. El nivel de deterioro de la actividad productiva y por ende la fuerte caída en la calidad de vida de los argentinos a lo largo y a lo ancho de nuestra patria nos obliga a nosotros a privilegiar esto que hoy están viendo. Cada uno de nosotros depuso actitudes personales en aras de un objetivo común. El objetivo común es poner a andar la Argentina, una Argentina que requiere obviamente trabajo para los argentinos y mejor calidad de vida para todos. ¿Ustedes creen que van a solucionar o tapar el sol con la mano a partir de, como dijo algún ministro que reputado periodista, que no es acá precisamente, dijo, bueno, si no hay pan, que haya circo. Esta es la otra gran maniobra del loafer. Al mismo tiempo que sirve para perseguir y proscribir, sirve para distraer, distracción, que debo decirle cada vez le da menor resultado porque cuando la gente le empiezan a llegar las facturas que le están llegando de luz, de gas, cuando no le alcanza para comer, la verdad que las tapas de clarín son buenas, pero ¿sabe qué? En el café con leche o en el mate cocido no sirven. Ahí hay que poner pan o galletitas. Tampoco sirven para hacer guiso, ni los socaleros ni los diarios. Mucho menos para triturar el diario y ponerlo en la nafta, que hoy está a precio dólar. Y entonces hoy, en esta Argentina, que seguramente había problemas en el 2015, no hay un país sin problema, pero el endeudamiento estructural no era uno de ellos. Al contrario, fue la gran virtud de nuestro gobierno, desendeudar al país. Es tanto lo desendeudamos que ustedes pudieron contraer una deuda superior, muy superior en dos años y medio, a la que contrajo la dictadura militar durante toda... Estamos conviviendo a diario con titulares donde se nos dice que el fiscal Stornelli, que el juez Bonadio, van a amenazar meter presos. Hoy, hoy, venía para acá y un conocido letrado, apoderado de uno de los empresarios detenidos, decía que están amenazando y les hacen decir cualquier cosa, y que su defendido, posiblemente, dentro de unos días, mienta y acuse a alguno para que lo dejen en libertad. Pero qué, no nos damos... Somos todos hombres y mujeres grandes. ¿Qué me van a decir mirándome a los ojos que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad? ¿Ustedes creen realmente que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo del 2003? ¿Ves? ¿En serio que se produjo esa reunión tal cual cuenta un empresario que dice que lo llamó un ministro y le explicó cómo tenían que hacer a él que venía de varias presidencias de la Cámara Argentina de la Construcción? La patria contratista, ¿cómo se cartelizaba la obra pública? ¿En serio? En la República Argentina que preside Mauricio Macri, no Conrad Adenauer, no tenemos de presidenta Conrad Adenauer, está de presidente Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo hermano de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Niki Caputo. ¿Qué me van a decir en serio? Si vos defendés al pueblo, te matan, te pasan por encima, te matan. Te matan, no te perdonan nunca más eso. Y si además cuando defendés al pueblo, te enfrentás a los grandes capitales internacionales y armás como armamos con Timberman y con Axel en Naciones Unidas una resolución de pago soberano de deudas reglamentando, bueno, ahí definitivamente te convertís en enemigo de esos grandes poderes. Lo lees hoy a Perón, por ejemplo, en el modelo argentino que lo presentó en mayo de 1974, y el tipo habla del déficit y que no se engañen a la gente con el tema del déficit y cómo hay que poner muchos recursos en los sectores vulnerables porque son los que mueven el consumo y mueven la economía. Perón, te lo estaba diciendo en 1974, y vos lo podés trasladar casi mecánicamente a lo de hoy, la necesidad de un modelo de acuerdo, de consenso, Perón nunca aceptó ingresar al Fondo Monetario Internacional, al acuerdo de Bretton Woods, nunca, nunca. Nunca, nunca se negó, se negó terminantemente a punto tal de que el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario se produce después del golpe de Estado contra Perón, después de la Revolución Libertadora, hasta ese momento. Y vos fíjate que tuvo que venir después, en el año 2003, otro peronista, para también para decir no al Fondo Monetario Internacional.